Música Muy feliz porque trae cuadernos y muchas cosas y le quería dar muchas gracias al gobernador por hacernos este favor y darnos estos cuadernos y estas cositas de aquí de escolar para poder seguir y terminar el año con útiles nuevos y se nos acaban Tengo algo para contarles, la verdad es que estoy muy feliz porque el señor gobernador nos dio una oportunidad para ampliar nuestros estudios navegar por internet con esta nueva tablet que nos ha dado Yo esta tableta la voy a usar principalmente para hacer mis tareas para hacer los talleres que me manden nuestros profesores y también la voy a usar para investigar por internet y ampliar mis conocimientos de estudiante Música